El Dr. Segundo Armando González Tamayo y yo acabamos de jurar que desde nuestros cargos de Vicepresidente y Presidente de la República cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes que nos gobiernan. Y decimos con propiedad que nos gobiernan, porque en una democracia no debe haber más gobierno que el de las leyes. Y los hombres, cualesquiera que sean sus posiciones, están llamados a ser sólo los ejecutores de esas leyes. Ahora bien, al mismo tiempo que ejecutores de las leyes, nos toca ser representantes y defensores del pueblo. Y en nombre de ese pueblo que está aquí, frente a nosotros, y también mucho más lejos, en ciudades y en villorrios apartados, solicitamos del Congreso Nacional las leyes indispensables para firmar en este país no sólo la democracia política, sino también la democracia económica y la justicia social. De ustedes, senadores y diputados elegidos por el pueblo, sean del partido que sean, el gobierno que se inicia hoy espera un trabajo continuo para darles a los dominicanos un puesto bajo el sol entre los países avanzados de América. América nos observa con interés y con amor, como lo atestigua la presencia en este acto de gobernantes del hemisferio y de visitantes distinguidos, venidos de todos los confines americanos. Nunca antes se habían reunido en la República Dominicana tantos hombres ilustres elegidos por sus pueblos para las más altas funciones de gobierno, tantos líderes de partidos populares, tantos representantes legítimos de la cultura continental. La feliz reunión de la política y del pensamiento, a todos los cuales debemos gratitud por el afán que pusieron en ayudarnos a ser libres, es solo una muestra de ese interés y de ese amor con que están mirándonos los pueblos hermanos del hemisferio. Como país americano debemos hacer uso inteligente de nuestros recursos políticos para dar a ese interés y a ese amor carácter oficial dentro del sistema regional de pactos y tratados que unen a todo el continente sin echar en olvido que los pueblos nuestros quieren actuar juntos en defensa de sus libertades democráticas, pero al mismo tiempo tienen un vivo sentimiento de orgullo por el legado de soberanía nacional que recibieron de sus fundadores. Como país americano nos hallamos en el centro de la gran corriente revolucionaria que está sacudiendo al nuevo mundo. Y si tomamos en cuenta que esa fuerza poderosa es más potente en países que no pudieron desarrollarse a tiempo debido a que se lo impidieron las tiranías u otras fuerzas sociales negadas al progreso debemos admitir que en la República Dominicana estamos obligados a avanzar deprisa. tan deprisa como sea posible hacerlo sin salirnos en momento alguno de las normas democráticas las cuales exigen quieren que se respete el derecho ajeno porque sin respeto al derecho ajeno no puede haber paz y sin paz no puede haber bienestar para los millones de dominicanos que reclaman una vida mejor. Nosotros deseamos la paz política y por eso ofrecimos 7 meses después fue derrocado por un golpe de Estado que tuvo serias consecuencias en la vida democrática de la República Dominicana. Hoy se cumplen 60 años de aquel golpe de Estado. Yo agradezco a los ciudadanos y ciudadanas que pasan de los 70 años hoy he tenido comunicación con gente de 80 años me ha escrito un señor de 90 años muchísimas gracias porque estaba preguntando cómo recordaban este día y cómo se enteraron así que gracias por recordar ese día el discurso completo lo estaremos subiendo a nuestra plataforma ustedes pueden entrar y verlo es necesario recuperar la memoria es bueno que la gente lo sepa y he preguntado a muchos jóvenes y la mayor parte de la población parece que nunca escucharon lo que dijo el profesor Juan Bosch cuando asumió su mandato así que después de escuchar solo una parte vamos a irnos a la pausa y cuando regresemos vamos a conversar sobre una presencia en los barrios sobre todo del Ministerio de Interior y Policía nos acompaña la responsable de las políticas públicas de esa entidad en materia de prevención del delito en nuestras comunidades vamos a hablar brevemente con ella pero además tenemos a unos artistas hoy unas artistas más bien que vienen con una obra de teatro que nos están invitando a ver y que no nos podemos faltar hoy hemos querido iniciar la semana de un modo distinto así que les pido que sigan con nosotros hacemos este cambio y regresamos de una vez